... Pues seguimos con Eugenio Amaya hablando de sus proyectos, de la trayectoria de Aran Dramática y ahora vamos a hablar de cuáles son los proyectos de futuro que tiene. Hablar de futuro en una situación como la que estamos padeciendo, viviendo ahora, como comprenderás, es inevitablemente hablar de un gran interrogante. Nosotros nos hemos dado cuenta que es bueno que la situación económica es la que es. Los recursos son los que son en una época de recortes, de reducción brutal del gasto público, de cuestionamiento de las políticas de apoyo a la cultura simplemente por la necesidad de establecer unas prioridades dentro de las cuales la cultura, comparada con la sanidad, la educación, las pensiones, la financiación del desempleo, son prioridades más acuciantes que la de la cultura. Entonces es lo que obliga a decir, bueno, ¿qué hago yo a partir de ahora? Y cómo consigo seguir viviendo de lo que siempre ha sido mi vocación y mi modo de vida. Entonces eso te obliga a diversificarte, a buscar nuevos horizontes, a buscar la posibilidad, incluso aunque parezca estrambótico, internacionalizarte. ¿Cómo podemos nosotros? No te estoy diciendo que... Nosotros hacemos teatro de texto, las obras de teatro de texto, internacionalizarlas, es decir... Más complicado. Es más complicado, pero hay posibilidades para desarrollar proyectos de colaboración en el contexto de la Unión Europea, de los fondos que todavía la Unión Europea adjudica a la cultura, en la que se pueden desarrollar iniciativas interesantes y nosotros apostamos por ello. Necesitamos acceder a fondos de la Unión Europea para desarrollar proyectos de colaboración con otros profesionales del teatro y artistas y creadores en el ámbito europeo. Pienso que es un recurso que no hemos utilizado suficientemente, al contrario que otras comunidades autónomas, incluso otros países. También pensamos, nosotros también pensamos que el panorama audiovisual ofrece oportunidades que queremos apostar para desarrollarlas también, teniendo en cuenta la necesidad de buscar socios potenciales para desarrollar proyectos que sean beneficiosos y que permitan también internacionalizar cosas que se pueden hacer desde aquí. Entonces nos estamos quebrando la cabeza, buscando oportunidades, desarrollando proyectos. Nos hemos presentado hace poco, ¿por qué no?, a una convocatoria de documentales desde el Festival de Sundance para un documental sobre el crash de la burbuja inmobiliaria en España y buscando posibilidades para eso, como te digo, diversificarse e internacionalizarse y además acceder a poder vivir del teatro también a través de la taquilla. No te digo que en Coria o en Villanueva de la Serena, aunque también, vete tú a saber. Pero en el contexto económico actual, vivir del teatro a la taquilla solamente puedes aspirar a hacerlo en las grandes capitales de provincias y sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, siempre que en Barcelona amplíen un poco su hospitalidad hacia proyectos que no sean solamente en lengua catalana, ¿no? Porque, dadas las circunstancias, habría que insistir en esa posibilidad también. Pues veo a Iván que está ya preparando el segundo, que los entremeses estaban espléndidos y nos va a poner el segundo plato en un momentito. Ahora hablaremos también de la situación del teatro, pero bueno, antes de dejar un poco esta parte personal, vamos a ver qué nos trae Iván ahora de sobra. Bueno, pues vamos a degustar el manjar que nos trae Iván y les invitamos a seguir aquí y si quieren probar estos platos, ya saben que pueden hacerlo en el restaurante El Potro, situado en la calle Vicente Barrantes, de Badajoz, en pleno casco histórico, o sea que no tiene pérdida. Pues seguimos en Sin Indirecta con Eugenia Maya y vamos a abordar el mundo del teatro contigo. Vamos a plantear un panorama. ¿Cómo es la situación del teatro en Extremadura? Bueno, es un tópico de que el teatro es un sector en crisis permanente, se habla de la crisis del teatro. Bueno, ahora sí que hay una crisis de verdad, como la madre de todas las crisis del teatro. Porque el teatro, fundamentalmente, sobre todo en las comunidades autónomas, en aquellos sitios donde no hay una gran masa crítica como puede haberla en Madrid o Barcelona, se nutre de fondos públicos para su supervivencia, para el desarrollo. Y durante... a partir del momento en que el teatro es receptor de una política de ayudas públicas al teatro para la producción y exhibición, ha dependido de eso, de fondos públicos en la creación de redes, en distintas comunidades autónomas, en la red nacional de teatro, para todo el territorio nacional. Y ha llegado el periodo de vacas flacas y no nos hemos preparado para ello. Mea culpa. Mea culpa tanto los profesionales del teatro como quienes han tenido a su cargo la gestión del teatro, los programas dedicados al sostenimiento de estas ayudas públicas, desde los políticos, pasando por los gestores culturales, hasta los profesionales y también el público, que se ha tragado lo que se ha hecho en muchas ocasiones. ¿Se ha introducido mucho esta cultura de la subvención? Sí, es que... eso que decía el nuevo ministro de Educación y Cultura, de que vamos a acabar con... vamos a acabar con la cultura de la subvención... vamos a seguir con la subvención a la cultura... no me acuerdo la frase esa, ¿no? Pero el teatro, por lo general, el teatro, el cine, lo que es la creación artística en este país, ha estado demasiado relacionada con la política. De hecho, pienso que ha sido una de las causas de su supuesto desprestigio social, ¿no? La gente relaciona al teatro como... al teatro, al cine también, con una actitud de servilismo, una actitud de complicidad con un partido político en el gobierno, una actitud de pensar más en lo que va a agradar al político y pensar menos en los espectadores. Entonces, cuando se produce por imperativo de la crisis económica una radical reducción en las ayudas, el teatro se queda desprotegido, desaparecen las redes y el peso de los recortes hacen que la actividad se reduzca radicalmente. ¿Pero es más libre ahora el teatro sin esas ataduras? La actividad es más pobre, es más libre y tiene que reinventarse. Tiene que ver de qué manera puede sobrevivir, de qué manera la gente que se dedica a esto, que se haya dedicado a esto, que siente esto como una vocación imperativa. Porque la gente que se dedica al teatro lo hace también por un elemento vocacional muy fuerte. A lo largo de toda la historia, el artista, el creador, las personas que han construido lo que conocemos hoy como el patrimonio universal del teatro, siempre ha pasado por penalidades, por dificultades, ha tenido que sobreponerse a unos contextos muy difíciles y ha seguido dedicándose a ello, incluso desde tanto en época de vacas gordas como vacas flacas. Si queremos seguir haciendo teatro, tenemos que pensar en nuevas moléculas para seguir haciéndolo. Es un gran desafío, crisis, oportunidad. Esa figura del creador como ser molesto, que le dice al poder lo que está haciendo mal o por dónde se está desviando, ¿crees que ha desaparecido también con ese servilismo que hay? Tú lo has dicho, es una pregunta retórica. Hay una expresión en inglés que es Speak the truth to power. Que en los países anglosajones a lo mejor está más arraigada, que es dile la verdad al poder. Y el poder, por ejemplo, yo tengo como referencia el teatro británico, que me encanta, tanto desde el punto de vista de la gestión, como desde el punto de vista del público, de la tradición cultural, de la tradición del teatro en los programas educativos, de los grandes profesionales y creadores, artistas, técnicos que han surgido en el teatro y que están también constantemente renovándose, es un teatro muy dinámico. Está la actitud de que el teatro, el político, se mantiene, es otra expresión, a la distancia de un brazo extendido del artista. Es decir, las políticas culturales son at arm's length. Hasta aquí llega tu competencia. Tú creas las reglas del juego, pero no te inmiscuyes en los contenidos necesariamente. Tenemos casos, a mí eso me ocurre, por ejemplo, el del Teatro Nacional de Londres. Es un teatro subvencionado por el gobierno británico. Pues en el momento más álgido de la guerra de Irak, el autor David Hare recibió el encargo del director del Teatro Nacional de escribir una obra que ponía en cuestionamiento en tela de juicio y criticaba virulentamente la política del gobierno británico de Tony Blair en la guerra de Irak, que se llamaba y las cosas pasan, stuff happens. Ese es un ejemplo. La BBC podría ser otro. Series británicas, por ejemplo, como Castillo en Aipes, House of Cards, que va a ser la HBO con Cemi-Space, que va a ser una adaptación, que es una política, es una crítica feroz al sistema político imperante en el Reino Unido. No es que todo el teatro deba ser eso, pero sí es un componente que permite crear ciudadanía, crear conciencia cívica, crear un diálogo con la sociedad civil para que ésta tenga una herramienta más de análisis, de juicio sobre la sociedad en la que vive, sobre las opciones que se toman desde el poder, sobre la responsabilidad del ciudadano, sobre la responsabilidad de quienes ejecutan estas políticas, convertidas en drama apasionante. Es decir, con grandes obras de teatro, con grandes series de televisión, con monólogos, con lo que nosotros conocemos como el stand-up comedy que se ha convertido en España como los monólogos estos de la Paramount, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el monólogos. Pues también en Inglaterra y en los países de los agujeros también tiene una versión, una vertiente crítica tremenda. Hay monologuistas que no se paran en barras a la hora de criticar de una manera feroz y de una manera muy divertida también las políticas de sus respectivos gobiernos, la influencia de ciertas políticas en la vida, y lo hacen sin que a nadie se le caigan los manos del sombrajo. Es como aceptado. La sociedad espera eso del teatro. Una sociedad civil fuerte espera que el teatro ejerza su función crítica de una manera que resulte rigurosa, atractiva, creativa, impactante, aplicando las nuevas tecnologías también, que haga que el espectador salga como que ha pasado por una experiencia gratificante y que su dinero, el dinero que ha pagado por la entrada, se lo ha devuelto con creces a la hora de transmitirle esta experiencia o esta visión de las cosas de personas comprometidas que lo hacen desde la absoluta libertad y desde una conciencia cívica que aquí no existe. No hemos fortalecido, aquí no se ha fortalecido el desarrollo de la sociedad civil, el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de la autonomía del creador. Es una deuda pendiente. Y las excepciones que confirman la regla, pues, suelen pasarlo muy mal. O, por ejemplo, tengo casos concretos como un autor con el que he colaborado muchas veces, que se llama Fermín Cabal, que escribió una obra en una época donde criticaba el sistema de financiación del PSOE en plena época del caso Filesa, que se llamaba Castillos en el aire, en el año 90. Bueno, pues, él me contaba anécdotas de... Esa obra se puso en escena en el teatro que dirige José Luis Gómez, que la dirigió José Luis Gómez, el director del que te hablaba antes, pero tuvo presiones, tuvo presiones terribles para que se quedara ahí. Te hemos dejado, bueno, la estrenamos, pero olvídate de todo esto. A menos, incluso en una cena con un político importante de una entidad que se suponía que patrocinaba o cofinanciaba esa obra donde le exigieron que quitaras frases de la obra para que ésta pudiera representarse en condiciones. Y si no lo hacían, él se negó, el autor se negó, el director hizo lo que respetaba, pero esa obra no circuló por España. Y uno de los coproductores de otra comunidad autónoma que participó en la coproducción fue destituido de su cargo. Entonces, con esos referentes, ¿cómo podemos esperar de que el teatro contribuya a ejercer su papel, el papel cínico que le corresponde? No estoy diciendo que todo el teatro ha de ser políticamente crítico. El teatro, lo bueno que tiene es que tiene una multiplicidad de géneros. Y que puedes hacer comedia, teatro-circo, teatro-danza, musicales, pero estamos huérfanos de uno de sus componentes más importantes, que es el teatro que ayuda a reflexionar, a coger una visión sobre las cosas que pasan en ese lugar. Claro, dar caña, joder. Ejercer su labor crítica incluso con apoyo público, porque yo soy un partidario del apoyo público a la cultura, como lo estipula la Comisión Europea. Incluso la Constitución Española, aunque la Comisión Española, hay un artículo que dice que todo ciudadano tiene el derecho a la cultura, pero no dice cómo, no es muy concreta en esos aspectos. Lo veían venir y, por si acaso, dije... Pero el que patrocina, el que gestiona los fondos públicos, que se adjudican luego a la cultura, no es un censor. No es el dueño del dinero. Hay públicos que están atomprando a decir, pero yo a ti te he dado. No, tú estás gestionando los fondos que son de todos, y lo tienes que hacer dentro de los marcos que marca la ley y la Constitución, incluso si formamos parte de Europa, teniendo esos parámetros como referencia. La libertad creativa, la libertad de expresión. Entonces, ahí estamos huérfanos. Y entonces, el público, al no tener esa referencia, se piensa que el teatro es lo que es. Y, por tanto, le está bien empleado que se hunda. Y que se rasque con sus propias uñas. Y que si tiene que haber teatro comercial como único exponente lo que es el arte dramático en el siglo XXI, pues que sea el teatro comercial y lo demás todo a la basura. Yo no soy partidario de eso. Pero esa lucha por el creativo imponer lo que él quiere decir, ¿crees que el espectador lo agradece? ¿No somos como público muy dormido ante lo que nos expongan? El público está habituado, no quiero decir respetuoso, a tragarse lo que le echen, ¿no? Tenemos la televisión basura. Tenemos un consumo de entretenimiento que es, que durante mucho tiempo ha estado subitado a un denominador común muy bajo. En cuanto, el medio da más de sí, el medio ofrece más posibilidades. El abanico es más amplio. Ahora, si los ejecutivos determinan en una connivencia soterrada con el poder político que solamente le vamos a ofrecer a la audiencia un cierto tipo de producto y que es lo que la audiencia consume y pide, entonces se convierte en un espejismo de círculo vicioso porque la audiencia, al no tener otras alternativas, o a lo mejor no sabe o no puede de pronto disfrutar de un abanico más amplio de posibilidades, como te decía anteriormente. No somos más tontos que los alemanes, ni que los franceses, ni que los italianos. Un programa como el de Roberto Sabiano en la televisión pública italiana, no sé si lo conoces, que acaba de publicar su libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es un programa tremendamente crítico con la situación de la política italiana ahora. La RAI lo financia y se ha convertido en un éxito de audiencia. ¿Por qué no podemos tener una equivalencia aquí, sobre todo con la que está cayendo, donde estamos necesitados más que nunca de una visión crítica, documentada, entretenida, atractiva e ilustrada, para que nos ayude a disponer de herramientas de análisis sobre cosas que afectan nuestra propia vida, como la crisis que estamos padeciendo, dónde están sus orígenes, por qué se está produciendo. ¿Por qué solamente limitamos el punto de vista a aquello que los poderes, los poderes que controlan estos medios de comunicación, eligen qué es lo pertinente y qué es lo que estamos solamente capacitados para asimilar? El español, pienso que hay, y sobre todo en un mercado cada vez más fragmentado, con la incorporación de Internet y la TDT y la posibilidad de consumir productos de todo tipo y que tú eliges la hora en que lo vas a ver y cuándo lo ves. ¿Por qué de pronto circunscribir y seguir queriendo controlar, como si fuéramos una sociedad totalitaria del tipo 1984, el pensamiento de las personas? No confiamos en que las personas puedan desarrollar su capacidad crítica, puedan a lo mejor tomar determinaciones como ciudadanos más maduras, más documentadas, más informadas, y lo mismo es aplicable al teatro también. Hay mucha gente que no va al teatro porque dice que se aburre. Es decir, que estamos incluso, desde un punto de vista estrictamente mercantil, estamos desatendiendo una demanda, porque, sobre todo en el contexto actual, estamos desatendiendo una demanda, hay una masa crítica a un montón de personas que a lo mejor en foros de Internet o que lo encuentras en digitales, que no se contenta, que no es suficiente los medios de comunicación tradicionales o el repertorio tradicional, que a lo mejor iría al teatro si se le ofrecieron este tipo de obras. Está por verse. Nosotros estamos involucrados en los contenidos y en la forma de transmitir estos contenidos, porque no olvidemos que el teatro tiene unas reglas. Por supuesto, el teatro no es un púlpito, como te decía anteriormente, aunque puede en parte ejercer de ello, pero el teatro comunica a través de la construcción dramática, de personajes afectivos, de historias de la escribida, de creación de atmósfera a través de la iluminación, el sonido y la escenografía, las aportaciones tecnológicas, puede ser una experiencia fascinante. Ahora, el contenido no tiene que estar limitado a lo que determina el político de todo. Y esa, citabas Internet, citabas los medios, el teatro en esa línea del transmedia que decías antes, tiene que abrirse también a todo tipo de... a combinarse, a... Sí, es fundamental, porque ahora, mira, fíjate, las personas tienen cada vez una capacidad de concentración, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Yo voy al metro de Madrid y me encuentro con personas con su... ¿Cómo se llama? Las tabletas, los móviles inteligentes, los Kindle, está accediendo a información a través de múltiples plataformas. Entonces, lo que es el sistema transmedia es que tú puedes contar una historia a través de múltiples plataformas existentes, que la gente... ¿Qué es donde está la gente? Porque hay una gran crisis en el... en el... en la facturación de la publicidad o eso. No solamente la crisis económica, sino que hay una gran dispersión, ¿no? Hay una gran dispersión. Entonces, la madre polvero está en generar, desarrollar experiencias, historias, a través de estas distintas plantas. ¿La gran parte de la cultura? Claro, por supuesto. Yo siempre me quedo... cuando hablo de una obra de teatro, por ejemplo, hay mucho material que tengo que tirar a... meterlo en un cajón al final, porque se queda... al final terminas con lo que es la obra propiamente dicha, ¿no? Es decir, que tienes un montaje en el que la experiencia se trata de investigar y descartar. Pero estos descartes, a través de las distintas plataformas, pueden tener una vida propia también. Por ejemplo, ese señor que está sentado ahí, puede... si yo hago una obra de teatro, puede ver a través de su móvil en un metro o caminando por la calle elementos relacionados con esta historia que la enriquecen, que dan más información incluso, pero que están adaptadas a la pantalla pequeña y a los distintos formatos. Nosotros estamos ahora viendo que nuestro próximo montaje, a lo mejor, utilizar estos componentes de transmedia para ofrecer a gente que a lo mejor no iría al teatro, pero que sí consume contenidos de ficción a través de móviles o de internet, que se acerque al teatro a través de esta experiencia. Entonces, son quebrándote, rompiéndote la cabeza un poco para poder sobrevivir sin tener como única y exclusiva fuente de financiación las ayudas públicas, que pueda ser capaz de generar, de atraer inversores, de buscar socios que colaboren en la realización de un proyecto de transmedia y del que podamos nutrirnos todos. Al final estaríamos quitando un poco, separando eso, que sea masivo con algo negativo. Cuando hay algo en masivo comercial que se dice algo negativo, debería ser a lo que debe... O incluso, de pronto, si encuentras un nicho de mercado, un nicho, porque el teatro es relativamente barato comparado con una superproducción olivodiense. Entonces, nos conformamos con retornos bastante más modestos, pero que nos permiten hacer la siguiente y encarar un siguiente proyecto. Es decir, esa es la necesidad. El teatro lo bueno que tiene es que es en directo y que tiene la posibilidad de generar ingresos por taquilla, que es, si soy capaz de atraer a un público, de a través de las redes sociales, de generar una relación, una comunidad de seguidores, establecer un diálogo con ellos, nutrirme de sus aportaciones y que ellos vayan al teatro y paguen la entrada y que luego puedan, de pronto, a través de una aplicación de los móviles, le podemos suministrar un contenido añadido y a través de un cómic, que también puedan comprar el cómic, o a través de una ramificación a través de internet, desarrollar una webserie o un documental, que luego se pueda exhibir en salas comerciales. Es decir, no solamente tienes que pensar en hacer tu obrita de teatro para ver si te la contrata el ayuntamiento o la red de teatro. Y hay que buscar complicidades, hay que buscar fuentes alternativas de financiación, hay que buscar una relación con un público que no sea solamente unidireccional, como ha sido hasta ahora. También eso pasa por ver a esa gente, que yo animo, y no creo que se me olvide, a la gente que os busque por Facebook, a Gran Dramática, porque la labor que vosotros hacéis va un poco en ese sentido. Sí, nosotros, claro, nosotros a través de nuestra página de Facebook intentamos difundir, no es una labor didáctica, sino simplemente ofrecer a nuestros amigos o a quien visite la página cosas que se están haciendo por ahí que podrían servir de punto de referencia para aplicarlos en función de la realidad de cada cual, ¿sabes? A nivel tanto de calidad de los productos que hacemos, como de lo que te estaba hablando anteriormente, como de organización de jornada, de establecer relaciones de colaboración, es que Internet no es solamente, eso sí que ha abierto ya la veda, porque no solamente somos nosotros en nuestra pequeña comunidad, sino que solo somos nosotros en nuestra pequeña comunidad, pero abiertos al mundo y desarrollando productos o proyectos que puedan tener una difusión más allá de nuestros circuitos habituales, incluso estableciendo relaciones de colaboración para acceder a fondos, por ejemplo, que tiene la Unión Europea de proyectos de colaboración, que es un filón que está poco explotado, tanto de Extremadura como a nivel nacional, que solamente los catalanes son los más espabilados. Y llega el postre. Llega el postre. ¡Oh, qué rico! ¿Qué nos has preparado, digamos? Nos he preparado un souffle de chocolate, ¿vale? Con un poquito de manteca de cacao o chocolate blanco. El souffle está recién hecho, ¿vale? Por ejemplo, vais a notar que está un poquito más líquido, ¿vale? Y un poquito más esponjoso. Desde luego. Lleva muy poquito azúcar. Pero la misma vez que lleva muy poquito azúcar, está muy dulce. Todo esto lo hace el cacao y el chocolate. La manteca de cacao es el chocolate blanco y el chocolate blanco. Pues muchas gracias. Vamos a dar cuenta ahora mismo de ello, porque ya te digo, como esté como los entre meses y el segundo plato que nos hemos comido, vamos, perfecto. Pues nada. Nosotros invitamos a todos. Muchas gracias. Un placer. Igualmente hemos disfrutado mucho con todo lo que nos has puesto. De acuerdo. Muy bien. Nos vemos en la próxima, Iván. Bueno, pues Eugenio, llegamos al final. Te voy a pedir que hagas otro brindis, igual que empezamos, para cerrar la conversación, este ratito que hemos estado charlando. Te pido que hagas un brindis para despedir el programa. Yo tengo que... Va a ser un brindis un poquito largo, puede ser. A ver si entra en el tiempo. Yo quiero brindar por Extremadura y por el legado emprendedor de los extremeños. Te decía anteriormente que yo nací en un país fundado por extremeños, en el que el fundador tiene una estatua que honra su memoria en el centro de la capital, donde llena así que es Santiago de Nueva Extremadura. Y pienso que en tiempos tan difíciles como estos, deberíamos recuperar el espíritu, el legado emprendedor, aventurero y riguroso, porque no eran solamente personas que se langaban a la lectura porque sí, sino que tenían conocimientos, tremendos conocimientos y un espíritu de superar adversidades y no solamente llevados como por la necesidad imperiosa de sobrevivir, sino que también tenían una visión, como fue Pedro Valdivia, de ampliar horizontes, de crear nuevas fronteras, de conquistar y de crear nuevas comunidades de convivencia, de la que yo soy un fruto. Así que yo invito a los extremeños a repasar su historia, a no dejarse llevar solamente por el lado oscuro y sórdido de lo que ha venido a denominarse la leyenda negra, sino que a recuperar en su historia las referencias de todas esas personas que hicieron en una época a Extremadura grande y universal. Nos quedamos con esa idea, con ese brindis. Así que brindo por ese legado. Ha sido un placer charlar contigo y a todos ustedes les invitamos a que vuelvan aquí con nosotros la próxima semana en Sin Indirecta. Pásenlo bien.